A esa mujer yo le entregué el corazón Caí redondito enamorado de sus ojos negros Y me la jodé, por ella todo aposté Le di mi vida sin pensar que yo era solo un juego Y me atrevo a decir que aunque de mi se burló Yo le doy gracias a Dios porque la puso en mi camino Y si volveré a nacer, volveré al mismo error Yo volvería a caer con tal de disfrutar lo dulce de sus labios Y si volveré a nacer, volveré a todo otra vez Ella me hizo tan feliz, por ella conocí como es el paraíso Y si volveré a nacer Y me atrevo a decir que aunque de mi se burló Yo le doy gracias a Dios porque la puso en mi camino Y si volveré a nacer, volveré al mismo error Yo volvería a caer con tal de disfrutar lo dulce de sus labios Y si volveré a nacer, volveré al mismo error Y si volveré a nacer Ella me hizo tan feliz, por ella conocí como es el paraíso Y si volveré a nacer Oh, 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 oh